El matador volvió. Alejandro Alpizar regresó este fin de semana a Pérez Celedón, pero en una nueva faceta, una que conoce bien. Alpizar juega fútbol sala con Goico Echea. Me bastante contento, es algo que siempre me ha gustado, algo que ya he practicado años atrás, que gracias a Dios me dio un mundial también, que fue el de Guatemala. Alejandro tuvo un paso por el municipal de Pérez Celedón y tiene buenos recuerdos de este cantón, donde dice tener grandes amigos. Este pueblo, pues, he estado mucho tiempo aquí, viví mucho tiempo aquí, tenemos grandes amigos aquí, no solo mi persona, sino mi familia, es un pueblo al cual estimo mucho. Venir a Pérez siempre tiene un significado especial para el experimentado Ariete, que registró 147 goles en primera, siendo el séptimo mejor goleador en la historia del fútbol nacional. Pero es bonito, es bonito venir y ver un gimnasio como el de hoy y saber que la gente, pues, también disfruta de este deporte. En su faceta de ahora en el fútbol sala, él comparte su experiencia con los más jóvenes. Está empezando con jóvenes y algunos que ya hemos jugado y, bueno, ahí vamos, poco a poco, vamos poco a poco, tratando de mejorar y eso es lo importante y, bueno, un poco ayudar también de mi parte. El matador visitó Pérez Celedón y demostró que ahora en el fútbol sala sigue siendo uno de los mejores.